Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Lerna en Capacitaciones. Soy el profesor Sergio Basso Bertrán y en esta ocasión te traigo la sexta clase de este curso de Excel avanzado. En esta oportunidad vamos a conocer el manejo de la función texto. Como siempre, antes de comenzar, te voy a pedir que por favor no dejes de darle like al video. Es sumamente importante para que yo pueda continuar con este curso. Es muy importante que le des like al video y a todos los anteriores también. Y además, compartirlo también es sumamente importante. Quiero que la audiencia de este canal y de estos cursos aumente para que cada vez más personas puedan aprovechar estos contenidos. Y además, si no te has suscrito al canal de Lerna en Capacitaciones todavía, este es el momento de hacerlo. Clic en el botón rojo de suscribir y clic luego en la campanita para que el sistema te avise cada vez que yo suba un nuevo video. Y los comentarios, como siempre, todos bienvenidos. Muchas gracias por todos los comentarios tan motivadores que me dejan todos los días. Les agradezco mucho y también por las consultas que me dejan todas ellas muy interesantes. Bien, sin más preámbulos vamos a comenzar. Como siempre, este archivo con el que voy a trabajar lo tienes listo para descarga. El enlace está en la parte de la descripción del video. Le das clic al enlace, luego clic en la parte superior derecha de la pantalla. Está la flecha hacia abajo que indica la descarga. Por favor, no intentes modificarlo estando en línea porque no te va a dejar hacerlo. Y me vas a mandar una solicitud de permiso que no te voy a poder dar porque no puedo dejar que modifiquen los archivos que están en línea. Tienes que descargarlo primero en tu computadora y recién ahí abrirlo con tu Excel y recién ahí puedes comenzar a trabajar. Así que, por favor, mucho cuidado con eso. Bien, tenemos la misma base de datos con la que trabajamos en el video anterior sobre concatenar. He agregado una columna que es fecha de nacimiento para poder trabajar con esta función. Había quedado pendiente el manejo de esta función en el video anterior cuando vimos que al concatenar una fecha o al concatenar un número, ambos perdían su formato. Entonces, a través del uso de la función texto, te voy a enseñar de qué manera mantener esos formatos dentro de la concatenación y de qué manera podemos variar los formatos y los contenidos. Es una función bastante, bastante completa. Bien, en primer lugar, me pide que acá concatene el nombre, apellido y el sueldo. Pero esta vez el sueldo no debe perder el formato. ¿De acuerdo? Entonces, para esto vamos a usar una función llamada texto, como ya te dije, que utiliza estos códigos en el segundo argumento. En el cuadro de la izquierda tienes los códigos para números. Son tres los códigos que se utilizan para poner las posiciones de números. El signo de interrogación, el signo de hashtag o signo de numeral y el cero. Ok, vamos a ir viendo en qué casos debemos usar cada uno de estos símbolos. Bien. Voy a acercarme un poco para que lo veas con más claridad. Como siempre, empiezo con la función concatenar. Ahí está. Lo primero que voy a concatenar es el nombre. Enseguida voy a concatenar un espacio. Y enseguida voy a concatenar el apellido. Ya tengo los dos primeros contenidos de nombre y apellido dentro de la concatenación con un espacio al medio. Enseguida voy a concatenar un texto adicional que es Tiene asignado un sueldo de... Cierro las comillas. Y aquí voy a concatenar el sueldo. Repasemos. Veamos qué pasa si yo simplemente concateno el número y cierro mi concatenación. Sucede esto, ¿no? El número pierde absolutamente todo el formato. Entonces yo quiero que aparezca el símbolo de soles. Quiero que aparezca la coma separadora de miles. Que se vea lo mejor posible. Para esto, en lugar de concatenar de frente la celda F2. Aquí voy a poner la función texto. Estoy anidando la función texto dentro de la concatenación. Ok. Texto tiene dos argumentos. Primero me pide qué valor quieres convertir a texto. Bien. Yo quiero convertir este valor a texto. Y luego me pide el formato. El formato dentro de esta función, en el 100% de los casos, va entre comillas. Ok. Entonces pongo comillas, s, slash, espacio. Y aquí, fíjate, tienes algunos números que tienen decenas de miles y otros que no. Entonces, mi primera posición que voy a graficar en este caso, es el de decenas de miles. Para esto voy a poner el símbolo del signo de interrogación. ¿Por qué estoy poniendo el signo de interrogación? Porque es una posición numérica en la que en algunos hay y en otros no hay. Si es que el número tiene una decena de mil, el signo de interrogación se va a ver reemplazado por ese número. Si no hubiera una cifra de decena de mil, el signo de interrogación te va a generar un pequeño espacio. Bien, para las unidades de mil, voy a poner el símbolo de numeral. Porque es una cifra que está en todos los números. Bien, luego viene la coma separadora de miles. Si tu separador de miles fuera un punto, pones un punto. Y luego, centenas, decenas y unidades. También, los hashtags, los símbolos de numeral, punto decimal. Si fuera en tu computadora el separador decimal de una coma, pones una coma. Y luego voy a poner 0, 0. ¿Por qué 0, 0? Porque si no hubieran decimales, el 0, 0 va a permanecer en el resultado. Los ceros, si no tienen un número en esa posición, los ceros se quedan en el resultado. A diferencia del hashtag o numeral, que si no hay un número, simplemente el hashtag desaparece. No deja rastro. Y el signo de interrogación, como ya te dije, si no hay número, te genera un pequeño espacio. Bien, acá voy a cerrar mis comillas. Y voy a cerrar mi función texto. Y voy a cerrar mi función concatenar. Bien, enter. Y me ha generado un error. ¿Por qué me ha generado un error? Vamos a ver. Es probable que no esté reconociendo el signo de moneda dentro del formato. ¿Por qué es que no lo reconoce? Porque en el 100% de las computadoras no te reconoce los símbolos de moneda, todos los símbolos de moneda que vas a poner. Entonces, si lo pusiste y te salió la concatenación perfectamente bien hecha, entonces está bien. Si te está aceptando el símbolo de moneda dentro del formato de la función texto. En este caso no me lo ha aceptado, así que lo voy a cortar. Ok, lo voy a cortar y lo voy a poner aquí. Tiene asignado un sueldo de, y aquí lo voy a pegar como parte del contenido de la frase anterior. Ok, tiene asignado un sueldo de soles y luego va a aparecer solamente el número ya sin el símbolo. Pero es importante que hagas la prueba primero, a ver si te acepta poner el símbolo de moneda dentro del formato de la función texto. Bien, Enter. Y ahora sí, ya me lo aceptó. No hay forma en que no lo acepte si lo pongo fuera de la función texto. Y como ves, tienes la coma separadora de miles. Y vamos a ver qué sucede cuando llegamos a este número que tiene 12.000. Tiene una decena de miles. Y fíjate en las unidades de miles, el espacio es un poco mayor que en la que tienen decenas de miles. Es porque aquí está el signo de interrogación que está generando ese espacio adicional. ¿De acuerdo? Muy bien, voy a anchar la columna. Y ya tenemos entonces toda nuestra base de datos concatenada. Bien, luego me dice nombre y fecha de nacimiento. Bien, para las fechas dentro de la función texto ya vimos que las fechas también pierden su formato si no pongo la función texto, si las concateno de frente. Para eso también uso la función texto, pero con otros códigos. Tengo el código D, el código M y el código Y. Y, cada uno de ellos tiene varias formas. Por ejemplo, en el código D que es para días, tengo una sola D, tengo dos D, tengo tres D y tengo cuatro D. Para la M también. Y para Y tengo dos Y o tres Y y en algunos casos, en algunas computadoras he visto que no te acepta la Y. Lo que te acepta es la A. Entonces, si tú haces la concatenación y ves que no sale bien, reemplaza la Y por la A y se va a arreglar. Yo voy a usar la Y porque en mi computadora yo sé que trabaja con ese código. Entonces, ahí tienes la lista de las diferentes variables de estos códigos que vas a poder usar luego para tú hacer tus propias versiones de estas concatenaciones. Ya te quedas tú jugando con esto para que puedas seguir aprendiendo. Bien, acá voy a poner igual. Concatenar. Bien, y acá solamente voy a concatenar el nombre nada más. Para no hacerlo tan largo voy a poner solamente Carlos. Y me pide que ponga la fecha de nacimiento también. Entonces, acá voy a poner un texto para enlazar el nombre con la fecha. Nació el. ¿Ok? Y el tercer elemento pues sería la fecha. Ya vimos que si concatenando la fecha de frente, lo vimos en el video anterior, se convierte en un número. No mantiene el formato. Así que voy a poner la función texto. Le voy a decir que voy a convertir a texto la fecha de nacimiento. ¿Ok? Y dentro del formato yo quiero que aparezca el día en dos cifras. Quiero que aparezca un slash. Quiero que aparezca el mes también en dos cifras. Y quiero que aparezcan solamente de las dos últimas cifras del año. ¿Ok? Listo. Ese sería mi código para graficar esta fecha en formato de texto dentro de la concatenación. Bien. Cierro el paréntesis de texto. Cierro el paréntesis de concatenar y presiono Enter. Listo. Carlos nació el 24 de octubre del año 93. Bien. El orden de los datos también podría variar. Puedes poner primero el mes, luego el día, luego el año, primero el año, luego el mes, luego el día. El formato va a responder al orden que tú des en su interior. Bien. Voy a generar entonces mi serie para seguir viendo más casos de lo que es el formato de texto para una fecha. Dice nombre y año de nacimiento. Bien. Acá. Igual. Concatenar. Y le pongo nuevamente el nombre. Carlos. Carlos. Nació en el año. Ok. Y aquí va texto. Acá, a través del segundo argumento de la función texto, voy a indicarle que quiero como resultado solamente el año de nacimiento, en sus cuatro cifras. Ok. Entonces, como texto voy a convertir el año de nacimiento. Y en formato le voy a poner tres veces Y, o podría ser tres veces A, depende de lo que hayas descubierto en tu computadora en el ejercicio anterior. Bien. Cierro las comillas, cierro el paréntesis de texto y cierro el paréntesis de la concatenación. Enter. Y ahí está. Carlos nació en el año 1993. Genero la serie y ya tengo el año de nacimiento de cada una de las personas. Bien. Nombre y día de la semana de nacimiento. Y acá vamos a seguir jugando con los códigos. Entonces ponemos igual. Concatenar. Y le decimos que queremos unir primero el nombre. Y enseguida voy a poner nació un día y acá debería aparecer lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Depende del día en que haya nacido. Entonces texto. Función texto. Y le digo que voy a sacar el texto de la fecha de nacimiento. Y que mi formato va a ser cuatro veces de. Me quiero que me bote como resultado el día de la semana completo. ¿Ok? Listo. Cierro el paréntesis de texto y cierro el paréntesis de concatenar. No olvides cerrar las comillas del formato. Antes de todo. Bien. Enter. Y ahí está. Carlos nació un día domingo. ¿Ok? Generó mi serie. Y ya tengo los días de la semana en que nació. Ahora, muchas personas prefieren escribir el día de la semana con mayúscula. Acá te lo está botando todo con la inicial minúscula. Hay una función que lo hace también que lo vamos a ver en próximos videos muy pronto. Lo que es la función es para cambiar de mayúsculas a minúsculas y de minúsculas a mayúsculas. Eso viene ahorita. ¿Ok? En los siguientes videos. Bien. Finalmente, me pide que ponga el nombre y el mes y año de ingreso. ¿Ok? Acá voy a hacer una concatenación un poquito más complicada para poder poner más textos entre las fechas. Entonces, igual, concatenar. Voy a ponerle primero el nombre. Y enseguida el texto. Ingreso a trabajar en. Y aquí viene la función texto. Voy a poner el mes primero. Solamente el mes en que entró a trabajar. Entonces, ¿dónde está la fecha en que ingreso a trabajar? Aquí está. Fecha de ingreso. Y de acá le digo que quiero extraer solamente el mes. Entonces, en formato le pongo cuatro veces M. ¿Ok? Quiero que salga el mes en texto. Texto completo. Cierro. Cierro. Punto y coma. Y acá voy a añadir un texto del año. Me faltó el espacio del año. Espacio. Cierro comillas. Y aquí voy a volver a poner la función texto. Para concatenar solamente el año. ¿Ok? Viene a ser E2. Ya lo vi. E2. La misma celda donde estaba la fecha de ingreso. Y en este caso, mi formato es cuatro veces o tres veces Y. ¿Ok? Si pones cuatro veces Y tampoco pasa nada. O sea, es lo mismo. Bien. Vamos a ver qué resulta. Ya cerré todo. Y dice, Carlos ingresó a trabajar en julio del año 2002. Y acá ya voy a poner también un punto final. Voy a concatenar como último argumento de concatenar un punto final. Antes del paréntesis de cierre de concatenar. Ya está. Ahora sí. Hago la serie. Y tengo el mismo dato para todos los que aparecen en esta base de datos. Bueno, con esto tú tienes para seguir practicando. Para seguir jugando con las diferentes combinaciones de códigos. Ya has visto algunas formas en que pueden tomar estas concatenaciones. Entonces, te invito a que tú sigas practicando. Que sigas jugando con esta base de datos. Generando más y más concatenaciones. Y de esa manera te vas a volver a un experto en el manejo de la función texto. Aprovechando, por supuesto, estos días de cuarentena. En que la mayoría de gente tiene muy poco que hacer. Sería importantísimo que lo dediques a un poco de práctica. Bien. Nada más por el momento. Como siempre, agradezco tu atención. No olvides darle like al video. No olvides compartirlo. Y no olvides suscribirte al canal de Learnen si aún no lo has hecho. Y déjame algún comentario, por favor. ¿Sí? Alguna consulta, algo que no te haya salido. Yo siempre estoy pendiente de los comentarios que ustedes dejan. Bien. Nada más por el momento. Muchas gracias como siempre. Y hasta la próxima. Hasta la próxima.